¡Esto se pone bien duro, se pone potente, porque es de Miami, pa' toda mi gente! ¡Dilo! ¡Esa es la cosa! Muy buenas noches, como siempre, con muchísimo gusto, muchísimo cariño. Te saludo, ha llegado el Toro Loco Show para alegrarte la noche. Tu hora más feliz, acaba de comenzar. Por eso quiero ya traer a escena a nuestros conductores la noche de hoy. Tenemos de regreso nuestra bellísima Cien en Llamas, toda exitosa, toda feliz, ya usted sabrá por qué. Tenemos también acá esta noche a Rosita, la chancletera, como sabe, la rubia calentando con todo su sabor. Y a con coquillongo, así que venga que el programazo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy buenas noches, Toro fans! ¡Indirita, qué rico le dicen a la R! ¡Rosita, chancletera! ¡Ella nos presenta con una sabrosura! ¡Ella nos presenta con una sabrosura, vamos! ¡Va, mi amor, cómo va! ¡Cómo va, nos sube la autoestima! Toro fans, tenemos una semana que va a empezar de lujo. Esto va a ser una semana maravillosa y espectacular, porque el Toro, el Toro loco, estoy hablando en chino. ¡El Toro loco! ¡El Toro loco! También al chef y CEO, Aldo Espinosa, porque definitivamente no hubiese sido posible sin su apoyo. A todos ustedes, agradecerle también a mi representante que me apoyó en todo y que me ha hecho... ¡Me voy a emocionar yo! ¡Ay, tan bella! Me ha hecho crecer a Max Pérez, así que, nada, todos los amigos, toda la gente que ha estado para mí, mi familia, por supuesto, Digital Octopus, mi sponsor, estoy... ya, me emocioné. Yo dije que me iba a emocionar. Ya, pero mira, recuerda, recuerda que es... Porque todas las estrellas estas que tú no ves ahora, las ves ahora así, que están luminarias ahora, todas empezaron tranquila, con esa misma insistencia, ese mismo talento que tú tienes. Así que recuerda, cuando seas grande, que hubo una etapa, cuando estabas empezando, tenías a esta gente aquí al lado, para que tú no nos dejes de la mano y me coges para presentarte algún Grammy que te gane o algo, ¿sabes? Ah, sí, mismito. Cuéntame, ahora que estás hablando de eso, ¿cómo fueron esos momentos, segunditos antes en que dijeron tu nombre? ¿Qué sentiste? Yo estaba paralizada, realmente. O sea, fue... yo tenía asumido que no iba a ganar. ¿Y eso por qué? Así es. Como que yo estaba, sí, voy a ganar, voy a ganar, como manifestando, pero en realidad, en el fondo, como que yo estaba sentada y decían, no, no voy a ganar. Y cuando dicen mi nombre, yo me paralicé porque no tenía nada preparado para decir. O sea, nada, gente, nada, no tenía nada preparado para decir. Vamos a ver ese momento para los Toro fans que no lo vieron en tus redes sociales, veamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer a Dios. Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a mi equipo. Esto es trabajo durísimo. Es golpear las puertas hasta que algunas se abran. Y nada, estoy muy nerviosa, muy agradecida. Hay mucho talento aquí y eso me... No sé, estoy muy, muy nerviosa de la licitación. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! También, gracias a todos. Yo quiero aprovechar la hora de esta cámara y decirte que estoy muy feliz por ti. Yo me emocioné contigo cuando estaba viendo esa premiación en tus historias de Instagram. Quiero también decirte que eres una mujer muy talentosa, bella por fuera, por dentro. Es verdad. Y espero que esto sea un premio, un éxito más de muchos de los que vengan para ti. Así sea. Amén, que así sea. ¿Verdad que si para ese tú lo rentaste para el week-end o tú lo tienes bien? El que fue para los premios. ¿Pero los premios? Yo me quedé loca. No, no, aparte estaba puesta ahí. Si tuvieras el pelo rojo, era igualita que el Roger Rabbit. Esa la de Roger Rabbit. La de que estaba ahí... No, pero no, esto no fue todo. Tuviste también tremenda sorpresa en Times Square. Ay, excuse me. Vamos a ver, como me quedo en inglés, Times Square. Vamos a ver. Yo, pero ya se alejó, hoy vuelvo a ser yo, el fuego sensacional. Bravísimo, pero bueno, ya saben, fue un fin de semana de celebración con el premio de la bellísima CA. Pero miren, los fines de semana suelen ser también muy peligrosos. ¿Cuál es la razón? Siempre se gana peso. Los lunes yo siempre estoy más rellenita. Vamos a ver. Yo creo que la mejor dieta es ser vegetariano. Vegetariano, ¿tú estás loca? No, alerta, alerta. ¿Con un toro loco o qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Estás loco vegetariano? Yo de que conozco el toro loco como más carne, carne, carne. Así que se le queda carne de ti ahí. A mí me encanta. Mira, mira, alerta. Y hay que estar alerta porque para ser vegetariano tiene efecto secundario. Así como la medicina. Fíjate, como mira, mira como lo define el famoso que me encanta. Yo lo quisiera conocer en persona. El padre Cotas, que ya se ha convertido en otro miembro aquí de toro loco show. ¿Verdad? Mira lo que él habla acerca de los vegetarianos. Mira como lo define. ¿Tú eres de esas vegetarianas que ni siquiera puede gritar de alegría durante el chaca chaca? ¿Saben por qué las vegetarianas esas no gritan durante el chaca chaca? ¿Por qué no quieren admitir que un trozo de carne las hace feliz? ¡Ay, Dios mío! ¡Dique ese barrio, compadre! Me quedo loca con el padre. El padre es recontra chancletero, ¿verdad que sí? Yo le voy a enseñar para mí cuál es la mejor dieta. Nunca aumentas de peso. Y a mí personalmente esa dieta nunca me ha fallado. Vamos a ver. A ver. Me voy a enseñar a enseñar así. Mira, ahora que vi el padre Cotas, para contener un chiste, que está la abuela cocinando. Y le dice a la nieta, está cocinando así un trozo de chorizo. Y le dice, mira lo que te estás perdiendo por ser lesbiana. Y dice la nieta, abuela, siempre estás lo mismo, es vegetariana, es eso mismo. A propósito de las dietas y esas cosas, a mí me sorprende porque yo una semana que me fui y cuando llego, las veo a todas, pero estupendísimas. Yo dije, si hicieron algo en conjunto, no me invitaron, no me avisaron. Tuvimos mucho trabajo. No, yo, yo, yo trabajé todo el fin de semana, el cheque no, todavía no ha aclarizado en el banco. No me he podido alimentar bien. Quizás mañana que se aclare, me da, me entra perdido. ¿Usted sabe cuáles son las tres mejores dietas? Yo ahora que me cuento de par, hay tres dietas que son las mejores. Cuéntanos cuáles son vos. Está la de perucho. Ah, sí. Está la de Guido. Ah, bueno. Y está la de dos muslos de pollo y pan. Mira, te voy a explicar cuál es. La de perucho, ¿tú sabes cómo es? Comer poco. Y mucho. Eso mismo, mucho. Y quimbar mucho. Sí, padre, sí, padre. Ajá. La de Guido es como la de perucho, pero más seguido. Ah, qué rico. Y la de dos muslos y pan, esa es la más completa. Esa es un muslo para acá, un muslo para acá y pan, 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 pan. ¡Anda! Me gustan esa dieta, bonfón. Me encanta. Las voy a aplicar hoy mismo con Robertito Calabro. Anda, bien. Señores, las manifestaciones que están pasando en Walmart por el aumento desenfrenado de los precios es una locura. Ya lo vimos en el show pasado, pero quiero que vean esta ahora. You gotta keep moving forward. You gotta keep moving forward. It worked out or it didn't work out. You gotta keep moving forward. You gotta accept. No, eso es leche. Ay, por tu vida. De madre. Oye, pero qué intenso. Ustedes se imaginan, ustedes rodillas. Estas pasillas locas, son especiales. No, no, de madre. Mira, 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 no aumentan, así como claramente no aumentan tus kilos, ¿ok? Y ni las libras tampoco, ni los pounds. Ah, como estamos en inglés. ¡Wow! Uy, ha quedado el mudo, que estoy aprendiendo inglés, pero me están pidiendo el español. Pero el otro día, yo estaba poniendo gasolina y menos mal, señoras y señores, que pude grabar para que después no digan que yo estoy diciendo mentira. Miren, lo que yo grabé es una gasolinera. Vamos. Está grabando. Yo, de verdad, esta chica no controla sus instintos. Y chicas, déjame contarles. Una amiga mía me contó lo que le pasó. Sí, ella usa mucho polvo para maquillaje y para maquillaje. Y esto tuvo consecuencias terribles, así que quiero que lo veas. Vamos a ver, ay, Dios mío. Los popos son complicados. ¡Ay, Dios! Pobre hombre. ¡Pobre hombre! ¡Ay, Dios mío, señores! Hablando de polvo... Bueno, no de ese. ¡Concoco, cuidado! No, ni de ese ni del otro. Primero con la dieta y ahora con el polvo. Bueno, bueno, bueno. Como te pone. Bueno, bueno, bueno. Si no de otro polvo. En fin, lo que quiero decirles, señores y señores, es que los consejos del Padre Cota, que yo soy ya fanático de él, no son tan locos. Algunos son muy acertados. Vamos a escuchar este consejo del Padre Cota. En relaciones ustedes una vez por día. Dos veces el domingo. ¡Ay, Dios mío! Eso me gustó. Yo sé. Tú lo explicas. Yo sé, si pusiste la cara de fiesta, increíble. Yo creo que después de este mensaje, yo prefiero que eso tan claro que yo, que siempre digo algo, no voy a comentar nada. Así que, Toro fans, llegó el momento de hacer una pausa pequeñita, pequeñita, pero vamos a regresar porque tendremos aquí al influencer y cantante cubano, Eddie Borges, y además tendremos a la gran comediante argentina, Sabrina Olmedo. No se muevan que ya regresamos. Y los dejo con algo que me encantó. Le hicieron una pregunta al presidente Trump sobre Kamala y mira lo que dijo. Mira lo que dijo. ¿Cuáles son las tres virtudes que usted reconoce en la vicepresidenta Kamala Harris? That's a very hard question. That's the toughest question. The other ones are easy. I'm not a fan. I'm not a fan. I think she's harmed our country horribly, horribly at the border, with inflation, with so many other things. But she seems to have an ability to survive. She seemed, because, you know, she was out of the race and all of a sudden she's running for president. That's a great ability that some people have and some people don't have.